El núcleo de la Tierra se detuvo y podría estar invirtiendo su dirección, según un nuevo estudio. El experto Jair Castillo comenta que podría traer consigo algunos cambios. ¿En qué aspecto? Ya no está girando las velocidades que debería girar. Esto quiere decir que en cualquier momento va a haber una inversión magnética, o sea, quiere decir que en vez de girar el planeta Tierra contra las manecillas del reloj, el encontraría al lado contrario. Esto nos podría provocar muchas catástrofes en el aspecto de nosotros como seres vivientes, porque se podrían provocar tsunamis, cambios climáticos, podrían haber que los días y las noches, una sea más alargada, otra sea más corta, y estuviéramos con ese tipo de juego. Entonces no hay de qué preocuparse en la actualidad, esto ya había sucedido. Los resultados sugieren que el centro de la Tierra se detiene e invierte la dirección en un ciclo periódico que dura entre 60 y 70 años. Hace muchísimos años atrás que todavía ni siquiera nosotros los seres humanos estamos habitando el planeta Tierra, pero sí se sabe que esto estaba siendo que ya había pasado anteriormente, así que no hay de qué asustarse. De que se sabe que sí va a suceder, sí va a suceder posiblemente en meses o dentro de cientos de años, pero sin embargo sí está comprobado científicamente que este evento va a ocurrir, que se va otra vez la inversión magnética en nuestro planeta Tierra. Pero no hay nada de qué preocuparse porque esta noticia en su totalidad es falsa en el aspecto de que nos hemos frenado en su totalidad. Simplemente se ha frenado nuestro núcleo, pero se sabe que siempre esto puede ocurrir, aproximadamente cada uno de los 100.000 años. Así que no nos tenemos de por qué preocupar. Para Noticias 12, Gloria Campos.